Quisiera De los labios rojos y morderte la boquita Conocí una moza que me ha impresionado, me la nomás De piel tan fresca y lozana como florecita recién corta Me prendo enseguida Pues con esos ojos no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado, me la nomás Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco Ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco Conocí una moza que me ha impresionado de la Roma De piel tan fresca y lozana como florecita recién corta Me, me, me prendo enseguida Pues con esos ojos no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado, me la nomás La obsesión de ser tu dueño La obsesión de ser tu dueño De día me estoy pensando y de noche yo por mis sueños De día me estoy pensando y de noche yo por mis sueños Conocí una moza que me ha impresionado, me la nomás De piel tan fresca y lozana como florecita recién corta Me, me, me prendo enseguida Pues con esos ojos no vi jamás Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una esperanza moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me ha impresionado, me la nomás Yo le voy a pedir al negrito que me toque una gaita con ganas Que le ponga sabor en el ritmo que dure hasta por la mañana Si no cumple con mi petición y no accede a lo que yo le pido Yo le doy otro palo de ron, tampoco le doy del hervido Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Que viva nuestro parrandón, que viva nuestro parrandón Ay, pásame esa botella de ron Que la cosa se ha puesto sabrosa Nos sigamos con el parrandón, la gaita se siente y se goza Acabemos con el garrafón Dale un palo a todos los gaiteros, que aguardiente sobra por montón Y pienso, gaiteará este enero Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Ay, esta negra se baila con ganas Ella tiene mucha sabrosura, zapateando una gaita azuleana La adorna con mucha figura Esta gaita ya empezó a sonar, ven mi negra y baila con soltura Que yo siento el cuerpo aborotar, de ver contornear tu cintura Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Cuando llega el negrito cantando, nos contagia toda su alegría Nos anima a seguir parrandeando Gaiteamos hasta el otro día Es que él tiene mucha animación Y cantando se pone sabroso Cuando el negro está en el parrandón Yo siento la gaita y la gozo Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Sabroso está el gaito, que está sonando ya Disfrútalo, gozalo con ganas, pásame esa botella de ron Porque su son, suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente Viva nuestro parrandón Aquí está el coquimba, mi gente Sabroso A ese rayo de dos bandas, a la tocoma y al café Y a un chorniejo Que en la próxima lavada se le puede deshacer El hombre vive aferrado, compadre, a las cosas del ayer Al amor de una mujer, a su cacharrito usado A ese rayo de dos bandas, a la tocoma y al café Y a un chorniejo Que en la próxima lavada se le puede deshacer Pero cuidaí, tú me lo botáis, pa' que sepáis A un colchón lleno de resortes Que es más viejo que el cipote En el que duermo sereno, a una almohada que se infunda Compadre, bota más, no más que doscientos gallineros A un salpillo marca pro, que mi esposa me compró Que ya no tiene ni setas, ya un tiple de cuatro cuerdas Autor de las gaitas viejas, que mi monza me parió El hombre vive aferrado, compadre, a las cosas del ayer Al amor de una mujer, a su cacharrito usado A ese perol de dos bandas, al pocillo y al café Y a un chorniejo Que en la próxima lavada se le puede deshacer A una maca de orco morcón En la que descansó como un lirón Que ya de sucia camina A unas chacretas caseras Que papá chucho la cela Igual que a mamá que mina Grito a mompear el baúl Que aunque vacío está full Te recuerdo así de historia Y al viejo piano de cola Que venció la nueva ola Que alegra mi juventud El hombre vive aferrado, compadre, a las cosas del ayer Al amor de una mujer, a su cacharrito usado A ese radio de dos bandas, a la tontuma y el café Y a un chorviejo Que en la próxima lavada se le puede deshacer A pasquines y retretas Que rememoran la fiesta de nuestra Virgen Chinita Y a ese viejo malecón Y a la gaita inspiración de Udón en la Zulianita A un barrio de tradición Que mantiene en el pozón Suyo sin gracia de fiesta Ya repiquen una mesa A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo Esta es la parranda Esta es la parranda Esta es la parranda Parranda sincera Que es de la parranda Parranda sincera Que viene llegando con la noche buena Que viene llegando con la noche buena A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo Que es de la parranda De la navidad Que a su puerta Trae la felicidad Que a su puerta Trae la felicidad Ábrame la puerta Ábrame la puerta Sin preocupación Ábrame la puerta Sin preocupación Es gente de paz Con buena intención Es gente de paz Con buena intención A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo Desde la parranda De la navidad Que a su puerta Trae la felicidad Desde la parranda De la navidad Que a su puerta Trae la felicidad Muchachos Desde Tacarigua Desde Tacarigua Y hasta Pampatar Desde Tacarigua Y hasta Pampatar Maraca y Boquín Se lleva a su cantar Maraca y Boquín Se lleva a su cantar A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo A fines de cuatro Dale ese curruto Pásame un trancazo Pa'l cuerpo a malo Vente la parranda Vente la parranda De la navidad Que a su puerta Trae la felicidad Vente la parranda De la navidad Que a su puerta Trae la felicidad Vente la parranda Vente la parranda De la navidad Que a su puerta Trae la felicidad Que a su puerta Trae la felicidad Eufrasio tiene su burro que no lo quiere cambiar Ni por un carro Mercedes, ni por un continental En ese burro va y viene con su grito popular Vendiendo los cepillados por la zona comercial Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay Al pelo hay una pollina que su alquiler es mensual Pa' poder contrarrestar el alza en la gasolina Y algo más que se te ocurra que tú quieras solventar Como el transporte escolar y tomar leche de burra Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay Hay un burro sabanero que va para Puerto El Piojo Pásate pa' hacer su antojo porque es un asno cañero Recargado de trabajo busca su alimentación También su palito de ron en las tiendas de allá abajo Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay Ay, quedó tan fría, mijito Saqué alquilado un borrico para ganarme la vida Y tremenda la bativa que tú ese salta perico Es un burro alboropado desde el rabo hasta el pescuezo Que le gusta tirar beso y mantenerse arruchando Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, dale algo Eufrasio, dale algo ese momento Proveré de su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar Ay, ay, ay Soy un negrito fullero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Ay, que soy un negrito fullero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Que soy, que soy negrito fullero Viva la paja y la Navidad Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con el mero cariño Viva la paja y la Navidad A mí me llama negrito fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano rascado Y que tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe un delosao A mí me llama negrito fullero Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano rascado Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe un delosao Rafito La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como yo el que es fullero Cosa con los cardenales La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como yo el que es fullero Cosa con los cardenales Que soy, que soy negrito fullero Viva la paja y la Navidad Dame la duro al cuatro Pa' querer romper un cuero mermelada Viva la paja y la Navidad A mí me llama negrito fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano rascado Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe un delosao ¡Ale, chinchino! A mí me llama negrito fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano rascado Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe un delosao ¡Y juqui, juqui! Tengo candela y mi cena Candelita de gaitero Soy el negrito fullero Que no le agobian las penas ¡Ay, que tengo candela y mi cena! Candelita de gaitero Soy el negrito fullero Que no le agobian las penas Y que soy, que soy negrito fullero Viva la paja y la Navidad Que yo te canto, yo te bailo Y yo te gozo con el vero Viva la paja y la Navidad A mí me llama negrito fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano rascado Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe un delosao A ver, a ver mi negro A mí me llama negrito fullero Porque me gusta la guacha frita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo en Tunguiano rascado Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe un delosao ¡Ay, que tengo candela y mi cena! Este es el negrito fullero De la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera ¡Ay, que tengo candela y mi cena! De la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera ¡Papu! Y con alita silla ¡Venga un beso pues! ¡Oy, neguito! ¿Por qué no me deis un beso? ¿Por qué si por qué te negáis? Si sabéis que me gustáis Más que el plátano con queso ¿Por qué no me deis un beso? ¿Por qué si por qué te negáis? Si sabéis que me gustáis Más que el plátano con queso Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera Sabroso ¡Maravilloso! ¡Por fin! ¡Morre! ¡Te lo dije! El cura que me casó Dijo te la veréis negra Mijito por esa bendita suegra Mijito por esa suegra tan mala que te tocó El cura que me casó Dijo te la veréis negra Por esa bendita suegra Mijito que te tocó Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera ¡Ja, ja, ja! ¡Sabrosito, papá! Eso se lo digo a usted Yo lo aprendí de la vida No hay hombre que no nos pida Ni mujer que no nos dé Eso se lo digo a usted Yo lo aprendí de la vida No hay hombre que no nos pida Ni mujer que no nos dé ¡Bichas! Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar Sabrosa por donde quiera ¡Mucha alegría! ¡Claro, por Dios! El hombre en su inocencia cae como palomita Y la mujer que vivita lo despluma sin conciencia Este es el repite de la gaita maraca y vela Que pase a Venezuela con su alegría sin paz Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera Este es el repite de la gaita maraca y vela Por la que voy a brindar Toda la noche, mañana, toda la noche Mañana cerveza pa' refrescar que me den de beber que meenden de beber que me den de beber que me den en la palacana El Guaranjula Negra Juana El Guaranjula Negra Juana ¿Sabes qué me den de beber que me den? el Guaranjula Negra Juana Cuidado con las palacanas, mi hijita que alborotan la ciudad Los cabos te ven la gana, negrita, si lo pedís te lo dan, cuidado, cuidado, con la palacana, mi hijita, que alboró para la ciudad. Los cabos te ven la gana, negrita, si lo pedís te lo dan, te lo dan, te lo dan. Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana y Enrique tanta otra fiesta. Y Enrique tanta otra fiesta. Se beberá en palanguera, se beberá en palanguera, se bailará con orquesta. ¡Y lo tiene mucho! Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana y Enrique tanta otra fiesta. Se beberá en palanguera, se beberá en palanguera, se bailará con orquesta. ¡Que me den de beber, que 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 me den de la palanguana. ¡Ay, que me den pa' chupar, que me den el guaranjuanera, guana! ¡Ay, para que me den de beber, 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 el guaranjuanera, guana! Cuidado con las palanganas, mi hijita, que alborota la ciudad Los chavos te den la gana, negrita, si los pelis te lo dan Cuidado, cuidado con las palanganas, mi hijita, que alborota la ciudad Los chavos te den la gana, negrita, si los pelis te lo dan Te lo dan, te lo dan La palangana llegó, la palangana llegó Para centrar el ambiente Para centrar el ambiente De alegría con la gente, de alegría con la gente Divertida como yo La palaca le llegó, llegó, la palaca le llegó, llegó Para sembrar el ambiente Para sembrar el ambiente De alegría con la gente De alegría con la gente Divertida como yo ¡Puta! ¡Que me den! ¡Que me den de beber! ¡Que me den de beber! Que me deje la paracana, que me deje la paracana. Te bebé en la palacana, que me despete un parque menos de beber, por favor Cuidado con la palacana, mi hijita que alborota la ciudad Los chavos me den la gana, negrita, si lo pediste lo da Cuidado, cuidado con la palacana, mi hijita que alborota la ciudad Los chavos me den la gana, negrita, si lo pediste lo da Te lo da, te lo da Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero A chirrín, chirrán, en empolvada A chirrín, chirrán, sin muy arreglatiza A chirrín, chirrán, muy bien en la negrita con su blusa alpidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Conquita y muy perfumada, cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita A chirrinchirrán, en empolvada A chirrinchirrán, así muy arregladita A chirrinchirrán, ahí vive la negrita con su blusa albino nada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Conquita y muy perfumada, cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco Trata tu preciosa trigueñita de que me enamore un poco Trata tu preciosa trigueñita, solo me enamore un poco A chirrín, chirrán, viene en polva A chirrín, chirrán, y muy arregladita A chirrín, chirrán, que viene la negrita con su blusa alpidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Conquita y muy perfumada, cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita, que hiciera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Para la calle jugo de mi barrio el emperado que nacía En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Y dice el perro que la balzón de una periquera Tenía gansos y patos, diez palomas y gallinas Tres loros en la cocina, dos perros y cuatro gatos La gente pasaba al patio a sentarse en las banquetas Jugaban rifa y dupletas y se pasaban los datos En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Y dice el perro que la balzón de una periquera En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Y dice el perro que la balzón de una periquera Ni el barbero de Sevilla, el maneto y tagarín Se dieron ese costín de pelar con una hojilla El propio Jesús Delgado de la calle Soledad De aquella modalidad de Luis el perro asombrado En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Y dice el perro que la balzón de una periquera En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te emmelaban la cabeza y tres brochazos te daban Y dice el perro que la balzón de una periquera Bajito y a lo cepillo, a lo yanqui con bollina Con talco y con brillantina valía tres reales sencillos De Montefaro y Ciruma venían buscando a Luis Que les hacía feliz un pelado con totuma En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Y dice el perro que la balzón de una periquera En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te emmelaban la cabeza y tres reales te costaban Y dice el perro que la balzón de una periquera ¡Epa Ramón Manguera! Y cuando a Luis te afeitaba en todo te complacía Al igual que sacarías que hasta perfume te echaba Lo único que pasaba con la máquina de mano Que se amellaba mi hermano y a templones te pelaba En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te pasáis el alcoholado por detrás de las orejas Y dice el perro que la balzón de una periquera En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía Había una barbería que era muy populachera Te lavaban en ponchera, la silla se reclinaba Y dice el perro que la balzón de una periquera Una florecita Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte que mucho te quiero Para demostrarte que mucho te quiero Una florecita Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte que mucho te quiero Para demostrarte que mucho te quiero Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marquita Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marquita Linda florecita, te adorno el jardín, la vela de mi vida, por fin de camín Rosa de mi alma, eres carelín, te tengo cariño, cariño sin fin Te riego con celo, para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte Te riego con celo, que para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte Ya me voy pa' allá, donde está el verde, a buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy pa' allá, donde está el verde, a buscar las flores pa' chupar su miel Linda florecita, te adorno el jardín, la vela de mi vida, por fin de camín Rosa de mi alma, eres mi alelín, te tengo cariño, cariño sin fin Te riego con celo, para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte Te riego con celo, que para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte Ya me voy pa' allá, donde está el verde, a buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy pa' allá, donde está el verde, a buscar las flores pa' chupar su miel El aire del campo, el aire del campo Es el que embellece, esos botoncitos que pronto florecen Esos botoncitos que pronto florecen El aire del campo, el aire del campo Es el que embellece esos botoncitos que pronto florecen Esos botoncitos que pronto florecen Hay flores salvajes, hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marchitan Hay flores salvajes, hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marchitan Lindas florecitas, de ador de Castillo La vel de mi vida, aquí de Castillo Rosa de mi alma, eres mi alelín Te tengo cariño, te riego con celos Para hermosearte, mi amor no es dulzura Para enamorarte Te riego con celos, para hermosearte Mi amor no es dulzura, para enamorarte Ya me voy pa' allá, donde está el aquel A buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy pa' allá, donde está el aquel A buscar las flores pa' chupar su miel Linda mostacita, de ador de Castillo La vel de mi vida, aquí de Castillo Rosa de mi alma, eres mi alelín Te tengo cariño, cariño sin fin Te riego con celos, para hermosearte Mi amor no es hermosearte, mi amor no es dulzura Para enamorarte Te riego con celos, para hermosearte Mi amor no es dulzura, para enamorarte Ya me voy pa' allá, donde está el aquel A buscar las flores pa' chupar su miel Ya me voy pa' allá, donde está el aquel Va a buscar las flores pa' chupar su miel A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular Euripides Romero Y el arco costaba un real A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular ¿Y cuánto costaba? Y el arco costaba un real Choferes de profesión, con corbata se trajeaban Y dos franjas le pintaban al carro por distinción Choferes de profesión, con corbata se trajeaban Y dos franjas le pintaban al carro por distinción A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular Y el arco costaba un real A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular Y el arco costaba un real En la choza el miriñaque Entraban los de la limpia Y también los de delicia Checa van a refrescarse En la choza el miriñaque Entraban los de la limpia Y también los de delicia Checa van a refrescarse A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular Que el corto costaba medio y el arco costaba un real ¡Vamos todos! A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular ¡Ayayay! Que el corto costaba medio y el arco costaba un real ¡Ahora cuánto sufre mi gente! ¡Ahora quiero pedir al amigo del volante! ¡Que acepte del estudiante el pasaje estudiantil! ¡Ahora quiero pedir al amigo del volante! ¡Ahora quiero pedir al amigo del volante! ¡Que le cubre al estudiante el pasaje estudiantil! ¡Ayayay! A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular Que el corto costaba medio y el arco costaba un real ¡Vamos todos! A recordar las rutas maracayberas De la era verdadera, del transporte popular Que el corto costaba medio y el arco costaba un real ¡Si te vas pues anda! ¡Vete! ¡No importa pero! ¡Vete! ¡Qué lejos pero! ¡Vete! ¡No te vais a poner brava con lo que voy a decirte! ¡No te vais a poner brava con lo que voy a decirte! ¡Prepárate la paleta, mocita, ya podéis irte! ¡Prepárate la paleta, mocita, ya podéis irte! Eres incorreguible, a mi nunca me han gustado Andar solo es preferible, que andar mal acompañado Eres incorreguible, a mi nunca me han gustado Andar solo es preferible, que andar mal acompañado Fuiste moza idolatrada, tu amor era mi condena Ahora no tengo esa pena, de ti no recuerdo nada Fuiste, sabe, pasajera, y fuga como el recuerdo Recordarte, no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo Ahora sé que no estoy loco, mi alma no está perturbando Ahora sé que no estoy loco, mi alma no está perturbando Ya no te quiero, ni un poco tu amor me estaba matando Eres incorreguible, a mi nunca me han gustado Andar solo es preferible, que andar mal acompañado Fuiste moza idolatrada, tu amor era mi condena Fuiste moza idolatrada, tu amor era mi condena Ahora no tengo esa pena, de ti no recuerdo nada Fuiste, sabe, pasajera, y fuga como el recuerdo Recordarte, no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo Fuiste, sabe, pasajera, y fuga como el recuerdo Recordarte, no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo Si te vas pues anda, vete, no importa pero vete Mujer, mujer, mejor que te vay, yo prefiero que no vuelva porque tú no me das na' Mujer, mujer, mejor que te vay, yo prefiero que no vuelva porque tú no me das na' Muy equivocado estaba cuando yo te conocí Y de aquello no queda nada, ya no me acuerdo de ti De aquello no queda nada, ya no me acuerdo de ti Ustedes incorregibles, a mi nunca me han gustado Andar solo es preferible, que andar mal acompañado Ustedes incorregibles, a mi nunca me han gustado Andar solo es preferible, que andar mal acompañado Fuiste, moza, idolatrada, tu amor era mi condera Ahora no tengo esa pena, de ti no recuerdo nada Fuiste, sabe, pasajera, y fuga como el recuerdo Recordarte, no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo Fuiste, sabe, pasajera, y fuga como el recuerdo Recordarte, no quisiera, si te amé ya ni me acuerdo ¡Aquí atriqueña hermosa! ¡Ay, no me lo sé cantar! Esta gaita popular ¡Ahora que está sabrosa! ¡Que está sabrosa y que está sabrosa! ¡Cabotcha! ¡Ahora que está sabrosa y que está sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Baila! ¡Ahora que está sabrosa y que está sabrosa y que está sabrosa y que está sabrosa! Como yo la llevo a ella cariño Mataron al pollo y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo comieron y no me dejaron Ay, pío, pío, yo la camina Ay, ven a que atriqueña hermosa A esta gaita popular Ahora que estás sabrosa Ay, que estás sabrosito y que estás sabrosa, sabrosa Ahora que estás sabrosa Ay, que estás sabrosa y que estás sabrosa, sabrosa Ahora que estás sabrosa Baila, goza Ahora que estás sabrosa Baila, goza Ahora que estás sabrosa, que estás sabrosa Ahora que estás sabrosa, que estás sabrosa Ahora que estás sabrosa Trigueña, si me queréis Ay, pío, pío, yo la camina No perdamos más el tiempo Ay, pío, pío, yo la camina Pues con besos de momento, mi amor Ay, pío, pío, yo la camina Ay, vos me vais a enloquecer Ay, pío, pío, yo la camina Mataron al pollo y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo ponieron y no me dejaron De pío, pío, yo la camina Ay, ven a que atriqueña hermosa Ay, pío, pío, pío Pero esta gaita popular Ahora que estás sabrosa Acordate que dijiste Ay, pío, pío, yo la camina Que me ibas a querer Ay, pío, pío, yo la camina Que quisiste más aquel Ay, pío, pío, yo la camina Que a mí que me lo ofreciste Ay, pío, yo la camina Mataron al pollo y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo ponieron y no me dejaron Ay, pío, pío, yo la camina Ay, ven a que atriqueña hermosa Ay, pío, pío, yo la camina Upa, upa, la parranda Upa, upa, el parrandero Upa, upa, la parranda Upa, upa, el parrandero Y también un upa, upa Para todos los gaiteros Y también un upa, upa Para todos los gaiteros Ganaderos, ganaderos Ganaderos, ganaderos Ganaderos, ganaderos 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 Todos la cantan y bailan Con una misma armonía Para que el goya siente Tenecí Te cuesta y el ambiente Democado Cuando el gaitero revienta Con sus notas de alegría En la feria de la China Y la de Santa Lucía En la feria de la China Y la de Santa Lucía En veladas populares Con desvela algarabía Porque mi terruño Es una de la alegría Upa, upa, la parranda Upa, upa, el parrandero Parrandero no es cualquiera Tiene que ser maracucho Parrandero no es cualquiera Tiene que ser maracucho Que pone la nota buena Porque de eso sabe mucho Que pone la nota buena Porque de eso sabe mucho Tan alegre que suena la nota aquí Se ama mi pueblo con su son Todos la cantan y bailan Con una misma armonía Para que el goya siente El freguesito Que nos talle el ambiente Democado Cuando el gaitero revienta Con sus notas de alegría En la feria de la China Y la de Santa Lucía Para que el goya se mete en un parranda Que su día no lo goza Para no poder En veladas populares Con desvela algarabía Porque mi terruño Es cuna de la alegría Upa, upa, la parranda Upa, upa, el parrandero El 18 de noviembre Es el día de mi China El 18 de noviembre Es el día de mi China Y el 13 de diciembre Es el de Santa Lucía Y el 13 de diciembre Es el de Santa Lucía La galera que suena la nota aquí Se ama mi pueblo con su son Todos la cantan y bailan Con una misma armonía Para que el goya siente el frenesí Que nos talle el ambiente de emoción Cuando el gaitero revienta Con sus notas de alegría Para que el goya se mete en un parrandón Y a los locos a mano poder En la feria de la China Y la de Santa Lucía Para que el goya se mete en un parrandón Y a los locos a mano poder En veladas populares Donde esté la algarabía Porque mi derruño es cuna de la alegría A la gaita quiero A la gaita adoro Es el tesoro Y el maracaibero cariño A la gaita quiero A la gaita adoro Es el tesoro El maracaibero El conjunto cardenal Más grande se sentiría Si tuviera todavía La voz del monumental El conjunto cardenal Más grande se sentiría Si tuviera todavía La voz del monumental Aleluya Aleluya Todas las gaitas merecen Aleluya Merece todo gaitero Que le da su gaita Empuje pueblero Y la canta porque su ritmo Es fiestero Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya El maracaibero Ramón Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya Todo aquel que sea gaitero Un aleluya recibe Si se muere se revive Con este golpe pascuelo Todo aquel que sea gaitero Un aleluya recibe Si se muere se revive Con este golpe pascuelo Aleluya Todas las gaitas merecen Aleluya Merece todo gaitero Que le da su gaita Empuje pueblero Y la canta porque su ritmo Es fiestero Aleluya A la gaita quiero Aleluya A la gaita adoro Aleluya Es el tesoro Aleluya El maracaibero Simón Aleluya A la gaita quiero Aleluya 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 Como todos los años Mi presente Si tu sabes que todos los años Me metí sin permiso Me metí sin permiso en tu casa Dame un chance Dame un chance que vengo de nuevo A cantarte sabrosa mi gaita Te cante una gaita Te cante aguinaldo Se cante la melodía de un amor febril Seguiré Seguiré No me metí sin permiso en tu casa Si tu te creías Si tu me creías que yo no venía Si tu me creías que yo no venía Te has podido dar Tremenda caída Te has podido dar Tremenda caída Te has podido dar Tremenda caída Tú pensabas que yo no venía, de aquí estoy para darte mi abrazo Aquí vengo con mucha alegría, a esperar junto a ti el cañonazo Tú pensabas que yo no venía, de aquí estoy para darte mi abrazo Te canté una gaita, te canté a mi lado Te canté la melodía de un amor febril Seguiré cantando, cuármete contento Si yo canto es porque quiero verte sonreír Si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no venía Te has podido dar, tremenda caída Te has podido dar, tremenda caída Si tú te creías que yo no venía Si tú te creías que yo no venía Te has podido dar, tremenda caída Te has podido dar, tremenda caída Que la felicidad reine en todos los hogares 24, estoy contigo La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Yo no sé qué tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Yo no sé qué tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar Esta sí es la soberana, pastuera y tradicional El vino cántico atal de nuestra tierra suriana Esta sí es la soberana, pastuera y tradicional El vino cántico atal de nuestra tierra suriana Orgullo de nuestra gente, patrimonio del pasado El tiempo la ha conservado como recuerdo viviente La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Yo no sé qué tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Yo no sé qué tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar A esta bella pura y sana le queremos entonar El vino cántico atal de nuestra tierra suriana La gaita bella pura y sana le queremos entonar El vino cántico atal de nuestra tierra suriana Por siempre estará presente Nuestro folclor afabado El tiempo la ha conservado como recuerdo viviente La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Su música y tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Su música y tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar Todos la aclaman con ganas por su corosa musical El vino cántico atal de nuestra tierra suriana Todos la aclaman con ganas por su corosa musical El vino cántico atal de nuestra tierra suriana Todo gaitero la quiere como un tesoro sagrado El tiempo la ha conservado como recuerdo viviente La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Su música y tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar La gaita maraca y verán, se canta por cantar Al pueblo debe llegar Su música y tapas suena Que no la toca cualquiera ni que la pueda invitar La gente ha preparado su conjunto Y a diciembre se avecina Se escucha la parranda que está afuera Todas las puertas abrirlas La gente ha preparado su conjunto Y a diciembre se avecina Se escucha la parranda que está afuera Todas las puertas abrirlas Con un tambor se hace un conjunto Que se haga entero Le pones el cuatro con la charrasca Y luego a parrandear con los muchachos y muchachas Le pones la gente Son los ingredientes Para que diciembre sea un festín Y en todos los pueblos Se siente año nuevo Estamos celebrando en un pancón Vete a tu casa y búscala tantora Que en la plaza te esperamos Recuerda no demores que haya bajo La gaita toca su hora Vete a tu casa y búscala tantora Que en la plaza te esperamos Recuerda no demores que haya bajo La gaita toca su hora Con un tambor Se hace un conjunto Que sea gaitero Le pones el cuatro con la charrasca Y luego a parrandear con los muchachos y muchachas Le pones la gente Son los ingredientes Para que diciembre sea un festín Y en todos los pueblos Se siente año nuevo Vamos celebrando en un pancón Tu cusito Tu cusito viene de Caracas Con cardenales viene a parrandear Tu cusito viene de Caracas Con cardenales viene a parrandear y a gozar Y vuela por aquí Y vuela por allá Vuela contento porque se quieren feriar Y vuela por aquí Y vuela por allá Vuela contento porque se quieren feriar En tu cusito La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Lo mejor que hay La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Aunque vengan las muchachas Que vamos a gozar Esta noche de feria Me voy pa'l Curebar Que vengan las muchachas Que vamos a gozar Esta noche de feria Me voy pa'l Curebar La feria La feria La feria ¿Qué pasa? La feria Que es lo mejor del año Danilo Benítez La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Bueno señores Aquí estamos pues ¿Qué quiere el tu cusito? Que le den un palito ¿Qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' bozar ¿Qué quiere el tu cusito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' bozar ¡Eso! La feria La feria Esa bota La feria Que es lo mejor del año La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Goza que goza Por el bulevar El tu cusito No para de tomar Goza que goza Por el bulevar El tu cusito No para de tomar Y dice Con un palito aquí Con un palito allá Viva la feria De la chiquinquirá Con un palito aquí Con un palito allá Viva la feria Viva la feria De nuestra santa patrona La chiquita Viva la feria La feria La feria Que es lo mejor del año Oye chichiro ¿Qué fue? La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Que vengan las muchachas Que vamos a gozar Esta noche de feria Me voy para la padrilla Goza Que vengan las muchachas Que vamos a gozar Esta noche de feria Me voy para el bulevar Oye Julito Reyes La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Lo mejor que hay La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Y dice esa risa ¿Qué quiere el tu cusito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el candelar? Más calla pa' gozar ¿Qué quiere el tu cusito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el candelar? Más calla pa' gozar La feria La feria Eso es La feria Que es lo mejor del año La feria La feria La feria Que es lo mejor del año Y en las calientes tardes de toros El tu cusito para de brindar Y en las calientes tardes de toros El tu cusito para de brindar Con una bota aquí Con una bota allá Con una fea Con una bota aquí Con una bota allá Con una ráca No van a sacar el tu cusito La feria La feria La feria Es lo mejor del año La feria La feria La feria La feria Es lo mejor del año Que vengan las chachas Que vamos a gozar Esta noche de feria Me voy pa'l bulevar a gozar Que vengan las muchachas Que vamos a gozar Y después Esta noche de feria Me voy pa'l bulevar La feria La feria La feria Silvestre La feria Es lo mejor del año La feria La feria La feria Es lo mejor del año Jole, 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 jole ¿Qué quiere el tu cusito? Que le den un palito ¿Qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' gozar ¿Qué quiere el tu cusito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? Jole, 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 jole ¿Qué pasa? ¿Cómo va? La feria La feria La feria Es lo mejor del año Jole, 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 jole La feria La feria La feria Es lo mejor del año Entre mechurro y mechurro Se verán así soperosos Es un rayón con orgulloso Es un típico y rebranero Es un típico y rebranero Es un típico y rebranero Allá viene Narcisito Desde el puerto de las Yayas Y trae pulata raya De pampanos y ronjitos Allá viene Narcisito Desde el puerto de las Yayas Con el chichorro que estalla De pampanos y ronjitos Entre mechurro y mechurro Se verán así soperosos Es un rayón con orgulloso Entre mechurro y mechurro y mechurro y mechurro y mechurro Desde el típico y rebranero Es un típico y rebranero Yo soy popular cabimero ¡Vamos! ¡Origo lo cantáis! Viene cantando de gozo Canaleteando el cayuco Y entre mechurro y mechurro Se ve así soperoso Viene cantando de gozo Canaleteando el cayuco Y entre mechurro y mechurro Se ve así soperoso Entre mechurro y mechurro Se ve así soperoso De soca y un orgulloso Entre mechurro y mechurro Es un típico y rebranero Es un típico y rebranero Es un típico y rebranero Yo soy popular cabimero ¡Vamos! Viene cantando de gozo Se ve así soperoso De soca y un orgulloso Entre mechurro y mechurro Es un típico y rebranero 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre troncos de Mopora Echa el ángel a la planchada Y María Carmen Estrada Lo acompaña a toda hora Sobre troncos de Mopora Echa el ángel a la planchada Y María Carmen Estrada Lo acompaña a toda hora De mechurro y mechurro Se ve así soperoso De soca y un orgulloso Entre mechurro y mechurro Es un típico y rebranero Es un típico y rebranero De mechurro y mechurro Se ve así soperazo De soca y un orgulloso Entre mechurro y mechurro Es un típico y rebranero Soy popular cabimero Ese es el mejor El pueblo venezolano Es así Ese es el cielo cabimero Fue marino y pescador No temía marullo al sueno Ni al chubasco el verseador Ese es el cielo cabimero Fue marino y pescador No temía marullo al sueno Ni al chubasco el verseador Entre mechurro y mechurro Se ve así soperazo De soca y un orgulloso 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 ¡Ay, Margarita! ¡Eres reina del mar! ¡Foyada de bella perna! ¡Eres mil avisa tropical! ¡Y te va a ver tu santa estrella! ¡Ay, Margarita! ¡Eres reina del mar! ¡Ay, que me vaya tu pecador! ¡Y la mujer viene a cantar! ¡Y la mujer viene a cantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, a cantar, a cantar! ¡Voy a empezar a cantar! ¡Ay, este gaitón popular! ¡Y se lo voy a dedicar! ¡Ay, a la región oriental! ¡Margarita eres preciosa! ¡Margarita eres preciosa! ¡Eres gentil y grandiosa! ¡También la viste en el valle! ¡Fuerza grande y poderosa! ¡Ay, Margarita! ¡Eres reina del mar! ¡Eres reina del mar! ¡Fuerza grande y la brisa tropical! ¡Y de Madrid tú estás preciosa! ¡Ay, Margarita! ¡Eres reina del mar! ¡Ay, que me vaya tu pecador! ¡Eres reina del mar! ¡Fuerza grande y la mujer viene a cantar! ¡Y la mujer viene a cantar! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, comprando en tu cuarto libre! ¡Comprando en tu zona franca! ¡Me transportó hacia la Europa! ¡A tu vista de tu boca! ¡Y de Berro les encanta! ¡Tus playas no dan riqueza! ¡Y aquí termina, señores! ¡Este cantar hechicero! ¡Me dediqué con orgullo al pueblo margariteño! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, margarita! ¡Ay, mmm, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Y vuelve! Iluminación, iluminación Para un loro mirajón, para un científico el átomo Para un cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Si las maracas no están de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Para un loro mirajón, para un científico el átomo Para un cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Si las tamboras no están de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Para el zuleano, la gaita, hermano ¡Claro, primacho! Si vos le ofrecéis a un loro cinco gramos de caviar El loro se vuelve un toro y de la rabia te va a callar Si vos le ofrecéis a un loro cinco gramos de caviar El loro se vuelve un toro ¡Burra, burra! ¡Dame salvo, payaso! Para un loro mirajón Para un científico el átomo Para un cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Si los furrucos pasan de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Para un loro mirajón Para un científico el átomo Para el cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Sin la charrasca no está de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Si le lleváis a un cochino Macarrona con bistec El cochino te habla inglés Donde se ha visto un cochino fino Si le lleváis a un cochino Macarrona con bistec El cochino te habla inglés Para un loro mirajón Para un científico el átomo Para el cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Si el contrabajo no está de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Para un loro mirajón Para un científico el átomo Para el cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Y el piano de cola no está de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Aquel que ose la gaita Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Es que si los cuatro no están de moda Que vaya diabo, la moda de igual manera van a sonar Para un loro mirajón Para un científico el átomo Para el cochino, coche, plátano, por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora, cuatro charrasca y algo más Y en la yageros no está de moda Estos gaiteros de ahora no saben cómo es la cosa No saben cuánto se goza con golpe y mejor tambora Estos gaiteros de ahora no saben cómo es la cosa No saben cuánto se goza con golpe y mejor tambora Yo soy un muestro gaitero por viejo y por maracucho Y puedo enseñar a muchos naceros buenos barranceros Al furro le dais así Arrastrao, arrastrao Que el cuatro tocais en mi Alegre y bien afinado Oye la tambora por el suelo cariño Y que todo el mundo canse cuando este bien paloteao Pero que al furro le dais así Arrastrao, arrastrao El cuatro tocais en mi Alegre y bien afinado Oye la tambora por el suelo Bajita y de medio lao Y que todo el mundo canse cuando este bien paloteao A mi nadie me echa cuento, ninguno me palotea Pues gaitiando doy pelea con todos los instrumentos A mi nadie me echa cuento, ninguno me palotea Pues gaitiando doy pelea con todos los instrumentos Yo soy un astro gaitero por viejo y por maracucho Y puedo enseñar a muchos a hacer buenos parranderos Al furro le dais así Arrastrao, arrastrao Que el cuatro tocais en mi Alegre y bien afinado Oye la tambora por el suelo cariño Bajita y de medio lao Y que todo el mundo canse cuando este bien paloteao Y que todo el mundo canse cuando este bien paloteao De grata recordación Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición Que bonito era vivir A menudo se formaba A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición More, te lo dije En la esquina de Pacheco Cruz de confederación Se formaba un parrandon Que hoy motiva mis recuerdos De grata recordación En la esquina de Pacheco Cruz de confederación Se formaba un parrandon Que hoy motiva mis recuerdos De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los baracayberos Caiteaban de corazón Un parrandon A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los baracayberos Caiteaban de corazón Un parrandon A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición Papa, escuchala Aún recuerdo recitar Al negro Pedro Colina Y allá en la Bélgica Alpina Escuchó al monumental Aún recuerdo recitar Al negro Pedro Colina Y allá en la Bélgica Alpina Escuchó al monumental Que grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los baracayberos Caiteaban de corazón Un parrandon A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los baracayberos Caiteaban de corazón Un parrandon A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición 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 De nuestra virgen chinita Tu devoción infinita Hacia esa virgen tan buena Te inspiró Reina morena Hacia nuestra gaiterita Todo el público gaitero Jairo Gil te colono Como poeta primero De nuestra virgen chinita Tu devoción infinita Hacia esta virgen tan buena Te inspiró Reina Morena Hacia nuestra gaiterita El 18 de noviembre A San Juan de Dios nos vamos Y comamos y adoramos, virgen de Chiquiquira Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita Tenida gracia infinita de bendecir mi ciudad El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos Y comamos y adoramos, virgen de Chiquiquira Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita Tenida gracia infinita de bendecir mi ciudad La gaita de las cucharas ¡Gosa! Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena A mí me gusta cantar Como todo parrandero Si el conjunto es callejero La paso fenomenal A mí me gusta cantar Como todo parrandero Si el conjunto es callejero La paso fenomenal Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena En la mejor ocasión Una parroquia cualquiera Con su gaita callejera Se colma de animación En la mejor ocasión Una parroquia cualquiera Con su gaita callejera Se colma de animación Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Con la previa invitación A las fiestas patronales Llevarán los cardenales Su gaita y la tradición Con la previa invitación A las fiestas patronales Llevarán los cardenales Su genuina tradición Es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Y es que en parada emoción La uña de gaita buena El vecindario se alegra Y se forma un gran fiesto Es propicia la ocasión Va a ser una fiesta buena Esta mala situación que vive el pueblo hoy en día Salpiquemos de alegría mientras dure el parrandón Esta mala situación que vive el pueblo hoy en día Salpiquemos de alegría mientras dure el parrandón Y es que empaga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Es propicia la ocasión Y es que empaga de emoción la bulla de Gaita Buena El vecindario se alegra y se forma un gran fiestón Hoy chichilo esta brindón Y es que empaga de emoción la bulla de Gaita Buena Y vino el primer pelón, nadie nos había explicado que la tal programación Era en inglés avanzado, mis hijos, mi esposa y yo Hicimos curso de inglés, me costó una real razón Y yo igualito quedé En mi casa ya instalé, para mí ya tengo lógica Muchos programas se ven Con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV No puede ser chico Para, 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 política Para, para, política Para, para, política Ya me conecté Me conecté Para, para, política Para, para, política Para, para, política Ya me conecté Metidos en la TV No me contestan el hora Ella se acuesta a las tres Me deja pelando a solas, verdadero absurdo es Este asunto que me pasa, al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya instalé, maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Ya me conecté Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Ya me conecté Como siempre ya en Japón, inventaron otra antena Chiquita, barata y buena, 100% superior Desde entonces estoy yo, pensando que voy a hacer En la vieja iré a poner, a secar la ropa al sol En mi casa ya instalé, maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Paraparapólica, ya me conecté Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Ya me conecté Paraparaparapólica, paraparapólica, paraparapólica Mi nuevo presente para Venezuela La tarjeta de Navidad Por un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta Yo te envío mi tarjeta en Navidad Por un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en la puerta, métela en el álbum Métela en el álbum, guarda mi tarjeta Toma mi tarjeta de la Navidad Tenga la portada a María y José Pastores, pesebre, regalos A los reyes, magos Anillos, diez a Nicolás Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol, pégala en la puerta Métela en el álbum Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta de la Navidad No te sorprendas si te llega mi tarjeta Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, deme un abrazo de paz No te sorprendas si te llega mi tarjeta Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, deme un abrazo de paz Por un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Por un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Guarda mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Guarda mi tarjeta Llega en la puerta Amaré José Batora, pesebre, regalos A los reyes, bajos, anillos Y a San Nicolás Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Toma mi tarjeta Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Y con el mensaje de dicha y de paz Toma mi tarjeta de la Navidad Cuando presientas que pronto serán las doce Y nuevamente el cañonazo explotará Piensa en tus viejos, tus hermanos, tu familia Y en este amigo que te quiere de verdad Por un deseo de felicidad Por un deseo de felicidad Pégala en el álbum Métela en el álbum Guarda mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Guarda mi tarjeta Lleva en la portada A Mari y José Batora, pesebre, regalos A los reyes, magos Y a San Nicolás Toma mi tarjeta De la Navidad Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Toma mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el álbum Y con el mensaje de dicha y de paz Toma mi tarjeta de la Navidad Que la felicidad reine en todos los hogares ¡Ja, ja, ja! Para la mujer linda de Barticimetro Con el mismo sabor de siempre ¡Y con la alianza! ¡Claro! Bajo el crepúsculo Barticimetano Yo conocí una mujer encantadora Fue como agüita fresca de verano Y una sonrisa muy cautivadora Bajo el crepúsculo Barticimetano Yo conocí una mujer encantadora Fue como agüita fresca de verano Fue como agüita fresca de verano Y una sonrisa muy cautivadora Bajo el crepúsculo Barticimetano Bajo el crepúsculo Barticimetano Y con el marco sensual de las estrellas Fuimos cayendo en pasiones seductores Y en ese embrujo nos sorprendió la aurora Con el regalo de la noche más bella Y con el marco sensual de las estrellas Fuimos cayendo en pasiones seductoras Y en ese embrujo nos sorprendió la aurora Con el regalo de la noche más bella Fue como agüita fresca de verano Fue como agüita fresca de verano Fue como agüita fresca de verano Llévame contigo, llámame mi vida, mi consentida, quédate conmigo chacha linda, te quiero yo, partizimetana Déjame tu amor, tú eres mi vacío, partizimetana Tras el recuerdo de aquel bello momento, le pido siempre a mi divina pastora Que me proteja pues mi corazón ahora, deje sembrado en barquisimeto Tras el recuerdo de aquel bello momento, le pido siempre a mi divina pastora Que me proteja pues mi corazón ahora, deje sembrado en barquisimeto Pá, mi tierra querida, mis ahijados de balda Tienes sabor de canela, huele esa rosa y primavera, y esa hermosura desgrana Parquisimetana, tu margena de alegría, tu encanto y tu simpatía Adorna él esta volada, llámame contigo, llámame mi vida, mi consentida Quédate conmigo, yo te quiero, te digo con ganas, déjame tu amor, partizimetana Eres mi vacío, marquisimetana Te quiero, marquisimetana